Si yo fuera un buen poeta No tendría que parir en cada verso Y sabría exactamente qué decir en el preciso momento Si yo fuera un buen poeta Escribiría un libro entero dedicado al calor de los abrazos Inventaría la manera más hermosa de decirte que me rajo Y no tendría que rogar para olvidarte Y esconder bajo una piedra mi desgracia Vos serías un cachito más feliz Yo no tendría que escribir una canción para decirte estas palabras Si yo fuera un buen poeta No dormiría entre sábanas tan frías Abrazado al miedo de quedarme solo por el resto de mi vida Si yo fuera un buen poeta Hubiera escrito el final de otra manera Más sencilla, más valiente y aunque me dé la decir lo más sincera Si yo fuera un buen poeta Enfrentaría a los fantasmas del pasado sin morir en el intento Encontraría la manera más honesta de decirte que lo siento Y no tendría que rogar para olvidarte Ni esconder bajo una piedra mi desgracia Vos serías un cachito más feliz Yo no tendría que escribirte esta canción para decirte muchas gracias Si yo fuera un buen poeta